Luis Cuto Guadalupe siempre se ha caracterizado por ser un zaguero respetable cuando le tocó estar dentro de una cancha de fútbol. De hecho, el zaguero nunca se dejó pintar la cara cuando enfrentó a los más habilidosos atacantes y en más de una oportunidad les dejó un cariño cuando intentaron pasar por su lado. Quien puede dar fe de eso es el actual astro brasileño y figura del PSG Neymar Jr., quien alguna vez sufrió una dura falta catalogada por el propio Cuto como el Matamosca. Por la Copa Libertadores del año 2012, Juan Aurich recibía al poderoso Santos de Brasil, que tenía como una de sus jóvenes promesas a Neymar, quien ya había sido comprado por el Barcelona. Retirado profesionalmente, Guadalupe reveló a detalle esta particular acción que hoy le saca más de una carcajada. Una oportunidad, yo dije, algo tiene que quedar en mi historia. Y ahí quedó el Matamosca, lo agarré justo, pero era bien flaquito, pero bien respetuoso. Eso sí, en todas, pero ella en una, tranquilo, Guadalupe, tranquilo, me decía así. Y yo lo miraba así, serio, pues tú sabes que cuando yo estaba en el campo yo no me reía con nadie, le miraba así. Entonces, de hecho que el hombre sabía quién era quién, tú sabes, cuando vas a jugar con un rival, digamos, en Copa Libertadores, tú siempre te ponen el once del equipo rival, ¿no? Entonces él sabía que yo lo iba a rascar de todas maneras. Sin embargo, el momento más intenso, nos cuenta el exdefensor central, se dio solo instantes después. Cuando el atacante voló por los aires tras una intercepción del Popular, tengo hambre. Vienes a jugar ahí, por el lado derecho ahí, y no quiero ir a la pelota, pero ya con, llego a destiempo, ya cuando lo agarro ya, el hombre lo hice volar, pero está... No, 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 no son esos jugadores que digamos que malcriados, no, 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 no. Y tú te das cuenta, o sea, las pocas veces que lo he visto cuando lo hago, muy pocas veces, y aparte no es que fui tampoco a malograrlo tampoco, sino fui ahí abajo, abajo, perdón. Sí, buena. Y después del partido, ¿cómo estuvo con Neymar? Después de esa entrada, ¿cambió Neymar? No, porque ya después vino una jugada, después vino una jugada ahí, y le salga la segunda María, pues. Yo no termino el partido, yo no termino el partido. Tiene razón, claro. Pero es una experiencia bonita, porque puede, a menos probarlo, antes que se vaya a España. ¿Será que Neymar aún tiene recuerdos del Cuto Guadalupe? ¿O es que esa es la razón del show que arma cada vez que sufre una falta? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte.